Siempre se le presta atención, alguien se acerca y te dice estas situaciones, pero sobre todo me interesa mucho más cómo termina el año. No a estas alturas, no creo que agregue demasiado, pero sí lo que me gustaría es que el equipo pueda ganar la Liga dentro de otras competencias también que vamos a disputar. Si podemos seguir ganando, mucho mejor. Sí, Chavi. Sí, Chavi, Campos de Cataluña Radio. En los últimos días se está generando cierto debate sobre la manera de jugar, supongo que no es ajeno a este hecho. ¿Usted cómo lo está viviendo personalmente? ¿Se siente molesto o no? ¿Lo entiende como algo natural? No, en realidad, no, no, molesto para nada. Como dije, cuando hay un equipo que ha rayado la excelencia futbolística como ha pasado con Barcelona, siempre se generarán este tipo de situaciones. Y mucho más, teniendo un entrenador que ni es de la casa ni es holandés, seguramente este será mucho más. A mí particularmente siempre me interesa cómo está el grupo de jugadores. Y cuando yo noto al grupo de jugadores convencidos y sólidos, eso es lo que más tranquilidad me da. Aquí sí que lo tienes que hacer. ¿Hay posibilidad de que Dos Santos se marche ahora? ¿Él ha pedido poderse ir a la Real Sociedad o está descartado que se marche ahora? Bueno, esto es un tema que habíamos hablado a principios de temporada. Hablamos con Jonathan y, bueno, surgió ahora la lesión de Granero y... No sé si él me volverá a plantear el tema, ¿no? Veremos. No tengo... Todavía, hasta ahora, no hay ninguna novedad. Sí. ¿Josep? Josep Capel, de Radio Nacional. Buenos días. Hoy ese es el que se queda afuera, entra Busquets, sigue estas rotaciones para dar descanso desde el principio de temporada. Ya dejó bien claro que era la idea que tenía. Me gustaría saber si es algo que tiene hasta, digamos, una fecha para ir rotando para que lleguen bien a un cierto momento de temporada o si es algo que se va a hacer durante toda la temporada. Es decir, si, por ejemplo, en marzo o abril la idea sería seguir rotando o, en principio, la idea es que lleguen los jugadores bien a ese hecho. Bueno, en realidad lo que tendríamos que hacer es ver cómo llegamos a marzo o abril y ahí seguir definiendo. Pero, bueno, todo esto tiene como intención en contar con la totalidad de los jugadores en buena forma en la recta final de cada competencia. Y seguramente a la hora de la verdad y a la hora de las necesidades donde ya no hay marcha atrás y no hay futuro, sino que ahí termina la cuestión, a lo mejor no hacemos tanto hincapié en la cantidad de minutos y no hacemos hincapié en la necesidad de cada momento. Sí, Roger. Quería saber si cree que, para usted, ¿qué importancia tiene el hecho de ganar o tener una posesión más ajustada con el rival? Si para usted es significativo o indicativo de algo. No, para Barcelona siempre es beneficioso. O sea, no, es indicativo de algo en función de qué equipo me toque dirigir. Y evidentemente para Barcelona es muy importante. Para Newells, que fue el equipo que dirigí en la temporada pasada, era muy importante. Pero también es cierto que hay que mirar algunas características a veces de los rivales, ver los antecedentes cercanos y ver sobre todo si hay un mismo entrenador. Y el tema de la posesión en la temporada pasada, en un resultado que fue creo que bastante similar, fue de 55 a 45 a favor de Barcelona. O sea, no es de las habituales posesiones de supremacía que tiene el Barcelona respecto a los otros rivales. Y el Rayo Vallecano en la liga pasada fue el segundo equipo en mayor posesión en toda la liga, detrás de Barcelona. O sea que también los rivales juegan y hay que atender a cómo juegan y sobre todo a las formas que tienen, tanto en su campo como cuando salen de visita. Pero fundamentalmente en el caso de Rayo, en su campo, con unas dimensiones un poco más chicas y que evidentemente favorecen a la presión que ellos hacen y además a la circulación de la pelota. Yo creo que fundamentalmente es seguir mejorando en el juego. Lo que se vio con el Ayagé en el segundo tiempo y lo que se vio con el Rayo en el segundo tiempo me gustaría profundizarlo más y me gustaría que tenga mucho más extensión a lo largo de un partido. Y creo que vamos en camino de conseguirlo. Yo lo siento a los jugadores cada vez más cómodos. En la medida en que ellos se sientan cómodos y en la medida que podamos seguir creciendo como equipo e individualmente seguramente vamos a tener la posibilidad de seguir mejorando. Tenemos la perfección en los puntos pero no estamos cerca de la perfección en cuanto al juego. Y no creo que tampoco haya un equipo que por más excelencia que haya tenido no haya algo que siempre tenga que mejorar. Y está claro que nosotros sí tenemos muchas cosas por mejorar todavía. David. Buenos días, míster. Buenos días. David Ibañez de Telecinco. Decía ahora que al no ser ni holandés ni de la casa parece que cuando introduce alguna alternativa para desatascar partidos o otros planes parece que lo cambie todo. ¿Usted tiene esa sensación que solo por el hecho de venir de Argentina o de no ser de aquí parece que lo esté cambiando todo? Bueno, yo dije algo el otro día, en realidad lo sostengo, no queremos cambiar absolutamente nada. Recién estábamos haciendo un poco un juego ahí entre nosotros de ver cómo es el tema este de promedio de posesión. Y si bien es cierto que hay una comparación de toda la liga pasada con ocho partidos que llevamos ahora y que no son todos de liga, el año pasado Barcelona tuvo una posesión del 66% y ahora llevamos el 65,8%. Si ese 0,2% se justifica para pensar que alguien viene a cambiar todo, bueno, yo no lo podría contestar. Y el otro día yo hacía una mención, porque se habla mucho del tema de los pases largos, y yo hacía una mención a Rafa Márquez, que fue, hará 6, 7 años, ustedes me corregirán, pero me había olvidado de Koeman, que fue hace 20 y también lo he utilizado. O sea que no hay nada que no se haya visto a lo largo del tiempo aquí en Barcelona. ¿La Real consiguió sorprender y derrotar el Barcelona la temporada pasada? ¿Le preocupa especialmente este rival y el hecho que llegue a Barcelona necesitado de puntos? Yo considero a la Real Sociedad un muy buen equipo, probablemente de los mejores de la temporada pasada y que ha tenido un inicio de pre-champion extraordinario, ha ganado muy bien su serie y ha clasificado hasta con cierta holgura. Está claro también que no es fácil jugar doble competencia y que en algún momento todo el cansancio de jugar cada tres días se empieza a sentir. Pero es un muy buen equipo y además cuenta con excelentes individualidades. Las individualidades de la Real Sociedad de mitad de cancha hacia adelante son verdaderamente muy desequilibrantes. Bueno, después habrá que ver si también en esta cuestión de ir dosificando esfuerzos, cuál es la alineación que ponen mañana en el campo. En realidad, cuando se empieza una temporada y un entrenador cuenta con ese plantel para esa temporada, salvo estos casos excepcionales, no hay nada más que hablar. En todo caso, se puede revisar algo en el mercado de invierno. Lo que pasa es que a mí me gusta también ver un poco la postura del jugador. Ya Jonathan, la postura que tenía respecto a contar con él se la hice saber. Y bueno, ahora se dio esta circunstancia y en realidad por ahora estoy hablando por hablar, nada más porque no ha sucedido nada extraordinario. Pero como no sé cuál es el tiempo que tiene la Real Sociedad para suplir la lesión de granero, bueno, no descarto que pueda ser algo que suceda. Emilio Pérez de Arnoces, del periódico. Tengo entendido que usted este partido de mañana lo podría haber vivido en el banquillo de la Real Sociedad. Porque el año pasado fueron dos emisarios de la Real Sociedad, ¿no? Loren, yo tengo que hablar con usted y estuvieron a punto de contratarlo, ¿no? Sí, pero bueno, son situaciones un poco de... que han sucedido, situaciones del pasado. Yo tampoco me gustaría hablar y profundizar sobre las posibilidades de trabajo. Pero bueno, hemos hecho una muy buena relación con Loren, él se ha interesado mucho por mi trabajo, ha estado mucho tiempo en Rosario, viendo entrenamientos, compartiendo almuerzos, cena y hablando de fútbol. Y bueno, en realidad las posibilidades han estado, solo que, bueno, ya lo dije hace un tiempo atrás, ¿no? La situación de Ñubes, los torneos que tenía por disputar, mi relación contractual y el desfasaje de fecha respecto a la Copa Libertadores, no me permitieron contemplar esa situación. Javier Miguel, del Diario Sport. Un jugador que ha metido tres goles en la última jornada. Es muy difícil, ¿no? Rotarlo ahora. Sí, es muy difícil. Pero también puede suceder, ¿no? Sí. Hola, míster. Buen día. Miguel Agud, de la TDP.cat. Le querría preguntar por el centro del campo, porque va rotando seguramente más que en otras partes, venimos de Sergio Fuera o el Descansa Sesc. Y en el partido de Vallecas, el equipo en el medio del campo, seguramente fue donde más sufrió, encarnado en Xavi o en Iniesta, que son jugadores acostumbrados a jugar más por el suelo que tanto por arriba. No sé cuál es su planteamiento acerca del centro del campo por lo que respecta a las rotaciones y a estos matices en el juego que quiero introducir. No, los matices en realidad se dieron muy marcados en el partido con el Rayo y sobre todo en el primer tiempo por las características del rival. Nosotros lo que menos queremos es que tanto Xavi, como Andrés, como Sesc, como el resto de los volantes lo sufran al partido. En realidad lo que queremos es que ellos se puedan divertir durante el partido, que es lo que siempre han hecho a lo largo de su carrera. Así que me parece que esta es una situación que se dio por las características del rival y del campo de juego. Y respecto a las rotaciones en ese lugar, cuando hay tres jugadores de selección y uno entiende en la mayoría de estos partidos, porque tampoco descarto que puedan convivir los tres en algún partido, hay tres jugadores de selección y mi intención es que los tres se sientan bien y estén contentos y estén en forma y no sean útiles para toda la temporada. Y entonces voy haciendo las rotaciones conforme creo que van acumulando minutos, como ya dije, de su selección y de Barcelona y también atendiendo un poco a las características de cada rival. Yo quería preguntarle, a colación de las rotaciones que están comentando mis compañeros, que el centro del campo es uno de los temas ha rotado, también quería preguntarle por la posición de los centrales, si este partido ante la Real Sociedad es un partido idóneo para rotar a alguno de los centrales y sobre todo también Neymar, si Neymar entrará en esas rotaciones y si está cerca su rotación. En realidad lo de los centrales, ya lo dije la semana pasada, es una posición del campo donde a mí tradicionalmente, no solamente ahora, me ha costado rotar, entiendo que es la parte del equipo que normalmente da seguridad y la que te permite atacar con comodidad. Y también es cierto que en cuanto a la acumulación de minutos, ni Javier ni Gerard han tenido muchas participaciones con su selección. Así que la mayoría de los minutos son atribuibles a los partidos con Barcelona. Y en el caso de Neymar es algo que tenemos que ir revisando porque también lo expresé, más allá de haber sido suplente en los primeros tres partidos de Barcelona y haber jugado un promedio de 30 minutos, es detrás de Víctor Valdés el jugador que más tiempo lleva disputado contando los partidos de Barcelona y de su selección. Josep Soldado, para jugones de la Sexta. Analizando los minutos de Iniesta, según usted, ¿forma parte de este plan de rotaciones o es que todavía no lo ve a un nivel como para ser ya titularísimo? No, bueno, Andrés, nadie puede pensar que más allá de estar sentado en la banca en algún partido, no deba considerarse un jugador titularísimo. Está claro que lo es. Y también está claro que hay jugadores que con el comienzo de una temporada y en el final del anterior y con todo lo que ha sucedido con el tema de la Copa Confederaciones y el esfuerzo que han tenido, necesitan el tiempo suficiente para ir tomando la mejor forma. Sí, detrás. Sí, hola, Daniel Gironés de Fox Sports. 18 minutos en 8 partidos de Jonathan dos Santos, ¿no es muy poco? Sí, es poco. Ya que ve, ahora arriba el micro. Hola, buenos días. Yo un poquito de mundo deportivo. Ha explicado usted hace unas cuantas preguntas que le gustaría que el Barça siguiera con la línea del segundo tiempo ante el Ajax y ante el Rayo y también ha comentado que hay cosas en que habría que mejorar. ¿Qué considera usted que es lo principal que hay que mejorar para que la primera parte y la segunda parte se parezcan más? Jugar en las primeras partes como lo hemos hecho en las segundas. Hola, Rod Villar de Terra. Cuando usted se refiere al juego de Rafa Márquez y de... No, no, al juego no, a un aspecto del juego. A un aspecto del juego de Rafa Márquez. Rafa Márquez es un fenómeno de jugador. Yo hablaba de que él hacía esa salida como hacía Ronald Koeman en el 91 o 92. Koeman tenía Stochkov, Márquez lo hizo sobre todo en el Ecto en que en el Barça estaba Juli, luego Guardiola lo hizo menos. ¿A quién ve usted jugando al espacio en profundidad? A cualquiera de los cuatro extremos que nosotros tenemos. A cualquiera. Alexis, Pedro, Tello, Neymar, cualquiera puede ir al espacio. Y está claro que tampoco las pelotas largas nuestras son todas al espacio. Hay veces que las pelotas son cruzadas, pero se juegan al pie para que los extremos puedan jugar el uno contra uno. Y está claro que en la época de Koeman las pelotas a Stochkov no eran siempre al espacio, sino también a veces iban al pie. Y en la época de Rafa Márquez, bueno, Juli, no sé, creo que era Ronaldinho el que jugaba del lado izquierdo, bueno, que no iba profundo, pero lo ponían uno contra uno. De eso se trata, ¿no? De que cuando hay un equipo enfrente que presiona demasiado, un pase largo para jugadores de la categoría que tiene Barcelona no varía demasiado un pase de 5 metros o de 25 metros. Es cierto que se corren más riesgos porque hay más recorrido de la pelota, pero también es cierto que hay tanta categoría en los jugadores que es muy difícil pensar que porque la pelota recorra 20 metros más no vamos a tener la capacidad como para sostenerla. Si no hayan más cuestiones, faríamos la última. Toni. Sí, hola Gerardo, Antonio López de La Vanguardia. Quisiera preguntarle por Neymar, que le está pareciendo su actuación y en qué nivel de adaptación cree que se encuentra al equipo, a la ciudad, a todo. ¿Ya está perfectamente asimilado ya o falta todavía un poco? A veces en determinados jugadores yo tengo la sensación de que el grado de adaptación ustedes lo ubican en función hacia, en el caso de Neymar, por ejemplo, si ha hecho goles o no ha hecho goles. Y en realidad lo que él le ha ofrecido al equipo desde el momento en que empezó a jugar, no solamente de que empezó a ser titular, sino cuando le tocó entrar, ha sido de una persona que se ha adaptado rápidamente a la forma del equipo, a las necesidades del equipo y que hace una gran contribución, no solamente a la hora de la creación, sino también a la hora del trabajo de recuperación. Particularmente, yo estoy muy contento con las respuestas que está dando Neymar y tampoco me olvido de que él ha tenido un inicio de temporada difícil con la Copa Confederaciones, con una llegada a Barcelona convulsionada por todo lo que él representa como futbolista, con viajes que no le permitieron entrenar con normalidad y que se tiene que... ha tenido que ir poniendo a punto conforme avanzó la... o va avanzando la temporada. Así que la verdad que nosotros estamos muy satisfechos con lo que nos está ofreciendo. Muy bien, pues nos ponemos por punto final. Demán entre nos a las 11.